Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más en Di Política, el análisis profundo de la política y bueno de todos los temas que tengan que ver con la agenda pública y hoy tengo como invitados a dos personas pues muy relevantes en este momento de la controversia que existe en el estado de Chihuahua, iba a decirle que en la ciudad de Chihuahua pero realmente pues en el estado de Chihuahua por la cuestión que se regresa de los de los libros de texto gratuitos y antes de presentarlos, bueno, se los voy a presentar y luego vamos a pasar a ver un videíto que la verdad una vez más de nuestro alcalde, palabras lamentables y mire, de mi lado derecho, tengo el doctor Fidel Chávez, él es jubilado del tecnológico de Chihuahua y egresado de la licenciatura, perdón, en el tecnológico de Juárez, pues él tiene maestría y doctorado en ingeniería eléctrica y materiales en la universidad Paul Sabatier, en, ay no sé cómo pronunciar, en Francia mejor para no, para no ser una pipi aquí para ser prima de Marco Bonilla, mejor dijo que en Francia nada más. Toulouse, Toulouse. Toulouse, Francia, bienvenido Fidel, cómo estás, integrante del del frente por la defensa de la educación pública también. Gracias, muy amable por la invitación. Muy, muy bienvenido, gracias por haber aceptado. Y de mi lado izquierdo porque mire, él se quiso sentar del lado izquierdo porque dijo, yo ando ideologizando, yo ando viendo a ver cómo voy, los convoco a hacer una revolución y hacerle la revolución a la gobernadora, en el propio polazo de gobierno, no es cualquier cosa. Tenemos con nosotros al profesor Jesús Trujillo, Jesús Alfa Trujillo, Olguín, él pues es maestro ante grupo y es investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jesús, bienvenido. Al contrario, gracias, gracias por invitarnos. Y no nos vayas a que traen una revolución. Ahí tengo el plantón afuera ya. Quisiera, fíjate, les iba a pasar el video, o les tenemos un video del alcalde donde dice cosas ilustres como siempre, pero esperaba tantito, no tengo que estudiar los audífonos, porque quiero empezar, Jesús, con el tema de Palacio de Gobierno, de los niños, cuéntanos así rapidito qué fue lo que lo que sucedió para todos, yo supongo que ya la mayoría de la gente lo vio, pero pues habrá alguien para retomar. Bueno, no, pues ya es una nota que ha dado la vuelta, pues no solo aquí en el estado de Chihuahua, ¿no? Sino a nivel nacional, en días pasados, el concretamente el viernes 22 de septiembre, pues hicimos una visita escolar a Palacio de Gobierno, como todos los años programamos. ¿Eso lo hacen todos los años? Sí, todos los años. Ok. Todos los años tenemos por ahí salidas que empatamos con los contenidos educativos que se van a tratar cada bimestre, cada trimestre en este caso, y pues en esa ocasión por el mes patrio programamos desde inicios de septiembre una visita para lo que es la ruta de la independencia, donde fue fusilado Miguel Hidalgo, Calabozo, Templo de San Francisco, y pues ahí preparamos una actividad también derivada de los mismos contenidos educativos, por ahí trabajamos un tema que es el derecho de petición que se aborda en la asignatura de formación cívica y ética con los programas anteriores, así se manejaba, pero en contenidos pues se refiere a hacer peticiones a alguna autoridad, normalmente la hemos trabajado con lo que se está como tema en boga en ese momento, en una ocasión lo hicimos con el tema de la gasolina, cuando fue el gasolinazo de Peña Nieto, hicimos a los niños que escribieran una carta al presidente de la república, la mandamos, recibimos respuestas. O sea, no es una fan así que tú digas, ah, me cae mal Maru Campos y este año le voy a ir a hacer un numerito, no, no es parte de tu programa. No, es parte del programa educativo, en aquella ocasión nos contestó, la turnaron de ahí de presidencia de la república a la Secretaría de Energía, y muy diplomático, sin saber que era para niños, yo creo ni la leyeron, pero le mandaron la respuesta personalizada a cada niño, que el gobierno federal les estaba preocupado por no sé qué, y luego ya un rollo ahí y la respuesta para cada carta que enviamos. Entonces en esta ocasión hicimos también esa misma actividad, pero pues ahora en lugar de mandar la carta, pues íbamos a hacer la visita y decidimos hacer un tendedero ahí, colgar las cartas. Pero no tenían planeada la protesta. La protesta surgió de la misma, de los mismos planteamientos que le hicimos a los niños, somos dos grupos de sexto grado, y estuvimos platicando ahí con la otra maestra, que siempre salimos así en paralelo, los dos sextos, los dos quintos, quienes vayan a participar. Y este, y lo platicamos con la otra maestra, ella lo platicó con su grupo y le dijeron los niños, no, nosotros no queremos escribir cartas, nosotros queremos gritar, queremos nuestros libros. Claro, por supuesto, esos niños deberían de ser mis hijos. Y no, pues dijimos, pues no le hace daño a nadie, no vamos a infringir ninguna regla. Y aparte ellos tienen el derecho a la manifestación. Sí, sí, igual que... Ajá, igual que cualquier ciudadano. Y más en un espacio público, como es el Palacio de Gobierno. Claro, no son en un sentido propio ciudadanos todavía, porque no han cumplido la mayoría de edad, pero bueno, va a ser en algún momento parte de sus derechos. Sí, los estamos preparando para eso, siempre la escolarización es una... Y como dices tú, en el Palacio de Gobierno, sí. Sí, y pues ya hicimos la visita, hicimos todo el protocolo para solicitar la autorización, pedimos el permiso para entrar a Palacio, hicimos el recorrido en los murales, y ya cuando terminamos el recorrido y la explicación, pues ya nos pasamos al patio y empezaron los niños a corear esa frase, queremos libros, queremos libros. Y pues en cuanto empezaron a escuchar el alboroto, llegan los guardias de Palacio de Gobierno. Contra los niños. A mi costado y me dicen, oiga, no pueden estar gritando eso, pero salen los medios de comunicación que estaban ahí en el primer piso, y pues ya los guardias hicieron un ladito así. En la sala de prensa, sí. Y los niños pues siguieron coreando las frases, se acercaron diputados de Morena, que estaban ahí en ese momento en el plantón permanente con la recopilación de firmas. El profe Castrejón, ahí está. El profe Castrejón, había por ahí algunas otras personas, y oyeron el alboroto y se sumaron ahí a las consignas que estaban gritando los niños. Y pues ya terminó eso, y nosotros seguimos con nuestro recorrido, fuimos a Casa Chihuahua, terminamos el recorrido. Pero los guardias a ti te rodearon, ¿o? Sí, ahí en ese, cuando, antes de que se hicieran ahí bola los representantes de los medios de comunicación, este, sí llegaron ahí, y así, este, por atrás me dice, oiga, no pueden estar haciendo eso aquí. Y ya cuando empiezan a grabar los medios, pues ya se retiraron ellos, y ya dije, bueno, ya. Ya ni modo, ya está perdido. Y, y este, y pues ya, ahí quedó, este, lo sorprendente ahí de, de la situación, pues es que nosotros continuamos ahí en Casa Chihuahua, este, duramos ahí alrededor de una hora y media en la, en la visita guiada, y pues todavía mal, mal habíamos llegado a la escuela cuando ya tenemos ahí los, a los secuaces de servicios educativos del Estado de Chihuahua. ¿A poco? Ya, ahí, pues, intimidando básicamente, este, que, si, este, habíamos planeado esa actividad, que si, este, los padres de familia estaban enterados, que si, este, nuestro propósito era ir a hacer una manifestación de tipo, eh, Infantil, peligrosísimo. Claro que, pues, al no ver así elementos, eh, de fondo, ¿no? Claro. Que, que pudieran, en este caso, justificar alguna trasgresión, ¿no? A la, a las normas, a los derechos de los niños, o sea yo. Este, pues, nomás quedó en eso, en una situación ahí de amedrentamiento, pero, pues, lo que sí se exhibieron ahí las autoridades educativas, esa misma mañana, pues, fue en un desplegado de la Secretaría de Educación y Deporte, donde decían que iban a investigarme a mí, ¿no? Sí. Por el uso que se le había dado a los niños en esta actividad. Esa era mi, mi segunda pregunta, mi segundo planteamiento, porque, pues, en un sentido estricto, gritar, queremos libros, no tiene nada que ver con perversión de menores ni ideologizas. Es, es una frase totalmente aceptable para niños. Y al día siguiente, me parece, sale este desplegado, donde te amenazan abiertamente que te van a investigar. ¿No fue ese mismo día? Ese mismo día, sí. Que te van a investigar tu práctica docente. Sí, 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 sí. Claro que ya este, el fin de semana, pues, afortunadamente se dieron ahí, pues, muchas muestras de apoyo. De colegas. ¿Qué decía propiamente el desplegado? El de educación. El de educación, sí. El deporte. Decía que, pues, que se me iba a investigar así de manera personal. Yo digo que, pues, me identificaron a mí ahí porque yo empecé ahí con el alboroto con los niños y... ¿Por qué sería que le identificaron? Y se dirigieron específicamente a mi persona. Claro. Decía que, pues, que estaban ellos a... Que la secretaría estaba a favor de que se fomentara el pensamiento crítico, pero que... Este... Pero no, sí. Pero no... No en contra de ellos. Que critiquen todo menos a nosotros. Pero menos no contra Maru. O sea, que sí critiquen, pero no a Maru. Sí, así. Palabra no, palabra al menos. Pues sí, pues sí. O sea, es ridículo eso, sí, absolutamente. Sí, que se... Algo así de como... Que se desvirtuaran, ¿no? El... Los propósitos educativos. Pero, pues, yo insisto y... Y he sido muy puntual en señalarlo que, pues, en realidad nunca transgredimos ningún... Ningún este... Pues, ninguna norma. Ninguna norma, ¿no? Ningún... Claro. Nosotros continuamos con nuestro recorrido. Y ninguna práctica pedagógica. Además, efectivamente, durante el fin de semana todos pusimos en nuestras redes sociales sin tener el gusto todavía de conocerte, pero, pues, porque se nos hacía evidente que era una clara injusticia. Y, aparte, la amenaza no está justificada, ¿no? Y entonces, como que se retracta la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez, una vez más, porque ya lo había hecho con lo de los mini splits que amenazaba. Y luego... Y luego se retractó. Y después de eso, que ya no puede ser tan público, porque, pues, toda la ciudad... O, bueno, una gran parte de la ciudadanía se volcó a darte su apoyo. Ya no es tan fácil. Pero, ¿has seguido recibiendo algún amedrentamiento que no sea tan público? Pues, han pasado cosas así, curiosas. Yo quiero pensar que son circunstanciales. Entonces, esa misma... Los hechos fueron el viernes y ahí en la escuela, concretamente, el martes siguiente, tuvimos un, pues, un... Este... ¿Cómo llamarle? Un robo, ¿no? En mi salón, específicamente. Este... Entraron a... Forzaron la puerta. Este... Robaron por ahí artículos personales. Un cañón, un proyector. Este... Su computadora, Fidel, casualmente, con la misma información, curiosamente. La computadora no la dejo ahí, ¿no? El cañón por... El proyector por practicidad lo dejo ahí para no andarlo cargando. Unas memorias que tenías ahí en el cajón. Está muy pesado. Y, pues, tengo varias cosas. Hay una impresora, material de trabajo, y se los hizo muy curiosos porque se llevaron nada más el cañón y... Y este, una bocina que tenía ahí. Y tenía ahí otras cosas, la impresora y eso, ahí lo dejaron. Y... Pero nada más fueron los daños en mi salón. Al siguiente día, el miércoles, pues, ya tuvimos un otro hecho. Este... Nunca nos habían robado, ni siquiera en pandemia. Le habían pegado a la escuela. Y este... Y el miércoles... ¿En qué escuela estás? Es la escuela de Milano Zapata. La escuela que está ahí en el... Enfrente de la plaza principal de Villajuares. Ok. Y al siguiente miércoles tuvimos ahí el robo de... Ya de las instalaciones. Se robaron el cableado de electricidad. Y, pues, hasta ahorita la escuela está ahí sin... Sin luz en la mayor parte de las instalaciones por ese... Por ese robo. Y ya las... La siguiente semana, ya... Pues, les digo, este son... Cuestiones de... De rutina, ¿no? Entre comillas. Tuvimos visita de personal de Secha. A tomar lista. A ver si... Todos los profesores que trabajan ahí... Estábamos donde... Estábamos donde... De repente les cayó una auditoría bien casual. Casualmente. Qué curiosas cosas de la vida. Casualidades. Bueno, pues, sí. Yo lo platicaba con varias personas del frente. Con el propio Andrés Varela. Que estuvimos también platicando el asunto contigo. Me parece que también lo comentamos por ahí por WhatsApp. Que nos parece importante que quienes han tenido más visibilidad... Aunque tú no has sido vocero de la red o de la defensa de los libros de texto... Pues, te pones en el ojo del huracán por este incidente de Palacio de Gobierno. Entonces, ya eres parte de esas cabezas visibles. Y que es importante que se vea el apoyo y el que estamos al pendiente, pues... Para que las autoridades no piensen como que... Ay, es que ya se les olvidó y ahora sí. En su trabajo no les va a pasar nada. Pero fíjate que por acá tenías un juicio de no sé qué y te cayó la consecuencia. ¿Qué piensas de eso? Sí, no, pues yo estoy consciente de esas situaciones, ¿no? Que cuando quieren perjudicar a alguien, pues... Se buscan indirectamente razones, ¿no? Para hacerlo. Y en esa situación del pase de lista y de rutina que tuvimos esa semana... Pues nosotros tuvimos por ahí la fortuna, ¿no? De ser invitados al día que la Corte dictaminó... Os dio la sentencia, pues, acerca del amparo que interpuso el gobierno del Estado. Pues estuvimos allá y... Este... No sé qué tanto influiría en eso. Que dijeran, bueno, pues ahora vamos a tomar la lista, ¿no? A ver si está ahí en la Ciudad de México, ¿no? A ver... Ajá. Por eso que se fue a la Ciudad de México. Oye, fuiste a la Ciudad de México. Sí. Platícanos de ese asunto, de ese tema. No, pues era... Ir a la Corte. Un grupo de maestros de Chihuahua y de Coahuila. Estuvimos por allá haciendo presencia el miércoles, que se iba a dar la discusión por ahí en la Suprema Corte. Y, pues, era simbólico ir a hacer ahí presencia, estar, este... Pues manifestando ahí la postura, ¿no? La necesidad de los libros de texto. Tuvimos por ahí algunas actividades con medios de comunicación. Que resolvieran a los... Ajá, sí. Y, pues, ya cuando se dio el resultado, pues, a favor de la entrega de los libros de texto... Ustedes estaban ahí. Estuvimos ahí. Fue personal de la Dirección de Materiales y Métodos Educativos, que encabeza el maestro... El doctor Marx Arriaga. Ajá. Y, pues, hicieron la entrega simbólica de los paquetes de libros a maestros que estábamos ahí representando a Chihuahua y a Coahuila. Pues, ya como una especie de festejo, ¿no? Por el triunfo de... A favor del libro. Y nada, que la Marus dijo cuál triunfo ni qué nada. Sí. Bueno, ahora sí pónganse los audífonos porque les voy a pasar un videíto de unas ilustras declaraciones de nuestro sabio alcalde, Marco Antonio Donillas. Porque él no sabe si es bueno o malo vivir en un Estado de Derecho. Dale, Sam. Pues, ¿qué les puedo decir yo? Yo estoy en la misma situación que ellos, ¿no? Exactamente en la misma. A mí, pues, siete personas tienen detenido el proyecto del relleno sanitario. Lamentable o afortunadamente vivimos en un país de leyes y de instituciones. Y hoy la Suprema, bueno, el Poder Judicial a través de jueces de distrito, pues, otorgaron la razón. ¿Cuál es el tema del fondo? Yo decirles a los profes, ¿verdad? Y ya vimos un poco más en mi formación de abogado. Pues, el tema es que el procedimiento para la realización o construcción de los libros de texto estuvo mal hecho. Ese es realmente el fondo del asunto, que el gobierno federal, como acostumbra, quiso pasarse el arco por el arco del triunfo de las leyes. Y, bueno, digo, no sé ni por dónde empezar. Primero, equipara este señor, el Donillas, ilustre y brillante, equipara el relleno sanitario con la educación pública, para empezar por ahí. O sea, estamos en la misma situación, fíjense nomás, un terreno, hay una controversia por un terreno para el relleno sanitario, que en donde yo no me pueda hacer mi negocio y llevarme un moche. Y luego, por otro lado, está la controversia de la educación pública. Pues, es lo mismo. La afectación a la sociedad es exactamente la misma. Y luego afirma que no sabe si lamentable o afortunadamente vivimos en un país de leyes e instituciones. El Estado mexicano, pues, si está conformado, ese es el Estado de Derecho, ¿no? Las leyes que todos tenemos que respetar y las instituciones. Y resulta que el señor es autoridad del Estado mexicano. Pero no sabe decir si es lamentable o afortunadamente que existan leyes o instituciones. Y luego, en su carácter de abogado, pues, tampoco sabe que hay una jerarquía legal, que la educación pública y todas las políticas a ese respecto, pues, son facultad única y exclusiva de la Federación. Y él quiere dictarla sin saber nada de pedagogía, pero estoy muy segura que no sabe de pedagogía. Se quiere saltar ese orden legal y entonces dice que es la Federación la que no respeta las leyes. ¿Por dónde empezamos, Fidel? Pues, yo creo que hay que ilustrarlo un poco sobre la cuestión de las leyes. Las leyes, la Ley General de la Educación marca de competencia exclusiva a la Autoridad Educativa Federal y lo va a citar textual. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos. Y demás materiales educativos mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores involucrados en la educación. Cosa que se dio. La involucración de todos los sectores. Porque hubo muchos foros. Sí, sí. Y también participaron los estados, etc. Está completamente comprobado eso. Es el artículo 113. Tan comprobado está que el gobierno del estado lo presumió en su momento. Exactamente. Artículo 113 de la Ley General de Educación. Y el 114 les concede a ellos, a los gobiernos del estado, dejándole únicamente competencia a los gobiernos estatales sobre su distribución. Artículo 114, fracción 12. Esa es la parte que a mí me queda muy, muy, muy clara, ¿verdad? De dónde está la competencia. Hay que confiar en los compañeros maestros que tienen su doctorado, como el profe Trujillo. Muchos compañeros que tienen su doctorado. Y experiencia, además, ¿no? Exactamente. Nosotros que hemos participado en la educación superior, en la elaboración de retículas sobre las materias. Nosotros impartimos mi experiencia en el Tecnológico de Chihuahua durante ya bastantes años. Ya estoy jubilado. Entonces. También es una experiencia importante, o sea. Claro. A nivel de educación superior no se ha mencionado nada, pero se le está coartando el acceso desde ahorita, ¿verdad? Del acceso de esa perspectiva tan importante que deben de tener los niños, ¿verdad? Cuando empiezan ellos a ubicar nada más su entorno individual, hacerlo colectivo, con esta nueva filosofía de la nueva escuela mexicana. ¿Verdad? Al rededor de su escuela, su comunidad escolar, su municipio, ¿verdad? Y también su país y también la humanidad. Ellos deben ser coparticipes de toda la problemática de la humanidad para que, teniendo claro eso, sean precisamente el futuro de esa humanidad. Y se les está limitando, al limitarse de la información y la formación, se les está limitando el acceso a una educación superior. Claro, y también, bueno, eso es la parte, ¿verdad? Este, que ellos tienen actuación de todas estas autoridades reaccionarias. El clero, como ya sabemos cómo fue su actuación durante la primera cristiada, y la segunda cristiada que se atrevieron, pues, a mochar orejas, a mochar lenguas de nuestros maestros que pretendían alfabetizar. Desde allá viene esa escalada tan reaccionaria, tan derechista, ¿verdad?, por parte de las clases procedoras, para evitar el acceso a esa arma fundamental que es la educación, para salir más adelante, para conquistar otros horizontes, otros futuros, ¿verdad?, para nuestra población. Desgraciadamente, ahorita la situación de la educación a nivel primaria y secundaria, bueno, pues, suponemos que la cobertura es al 100% en primaria. Que nos están limitando con esto, es un verdadero crimen. Claro. Ahora, en secundaria también debería haber una cobertura. Y el crimen se agrava entre más escasos recursos tiene el niño al que le están limitando las oportunidades. Exactamente, no quiero saber qué está pasando en las sierras sin esa herramienta fundamental. Claro, claro. Pero, bueno, que entraran esos 100% que salen de primaria a la secundaria, ¿sí? Y salieran de la secundaria ese 100%, pero va bajando, va bajando, y la pirámide se hace tremendamente mala, mala, a razón de que los datos que tengo, que nada más salimos 2.500 doctores al año, ¿verdad?, en nuestro país, que es una cifra sumamente, sumamente baja. Andamos de eficiencia terminal a nivel de licenciatura un 13%, cuando Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, andan arriba del 70, 80%. Y aún así. Desde ahí todo esto afecta lo que están haciendo. ¿Cómo le podemos coartar esa perspectiva ahorita que tiene? Con todo lo que puedan meter ahí en los libros de texto. Ya mencionó ahorita una cosa muy importante, Trujillo. La educación cívica, ¿sí? Me la quitaron en prepa a mí, en prepa técnica, en el Tecnológico de Chihuahua. La quitaron después, bueno, yo a los sí la tuve, ¿va? Sí me tocó todavía, del 70 al 73 en el Tecnológico de Chihuahua. Pero ahorita ya la quitaron. Entonces nos quitan toda esa parte donde el chico debe de participar en su sociedad. Sí, la formación de ciudadanos. Lo vi en Francia. Todos los compañeros de maestría, de licenciatura, doctorado, etcétera, llevan un librote así, de Administración Pública Federal. Ahí no hay nadie que no sepa de qué consiste el Senado, de qué consiste la Cámara de Diputados, qué es el Poder Judicial, etcétera. La participación política está realmente fundamentada. No es un discurso. Exactamente. Y es el artículo 123. Cuando había un sondeo aquí, cuando en el Tecnológico de Chihuahua, ya siendo maestro, nadie conoce sus derechos laborales. Nadie conoce los derechos humanos. Nadie conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se han encargado estas personas, precisamente las que voy a hablar a continuación, de que nadie conozca sus derechos por una razón muy fundamental, ¿no? Porque es un negocio para ellos, que las personas no conozcamos nuestros derechos. Y esta mañana, el colectivo por la educación y la infancia, que está compuesta, pues ya sabemos, por organizaciones empresariales, religiosas, civiles, pues ya se la sabe usted. Los mismos nombres de siempre. La copa ARMEX, la unión de padres de familia, que no deberían de llamarse como tales porque no representan al grueso de los padres de familia. Y la organización cruzada por la familia, pues hicieron una rueda de prensa y una serie de peticiones que les quiero leer a continuación. Invitaron a los padres de familia a que se amparen en contra de los libros de texto. Enfatizaron que los maestros no deben usar el pretexto de los libros para no trabajar y cerrar las escuelas. Y cerrar las escuelas con ese con ese pretexto, ¿no? Porque que si no, que dicen ellos que si no quieren trabajar, pues que tampoco entonces cobren su salario. Y luego amenazan a los maestros, y aquí es muy importante, que si utilizan los libros de texto gratuitos y, por supuesto, el programa de la nueva escuela mexicana, pues pueden hacerse acreedores a sanciones penales, lo cual es una mentira absoluta, porque el amparo no debería de ser de entrada ni general este nuevo amparo con el que ahora se volvió a suspender. Señalan que, aunque la controversia constitucional presentada por gobierno del Estado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue desechada, aún se cuenta con la determinación de un amparo promovido por la Unión de Padres de Familia y, pues, no entran en detalle del análisis en la Suprema Corte de Justicia todavía, no lo han hecho. También, pues, ahí hay un interés político detrás. Y, bueno, siguen peleando, según ellos, alegan una batalla por la educación de excelencia que se merecen nuestros niños y adolescentes. Entonces, en fin, no tengo ni comentarios para esta firma, Ruth Sánchez, Ruth Sánchez, perdón, que, pues, es una de las cabezas más visibles de la iniciativa ciudadana. Bueno, y luego los niños que ya han recibido los libros pueden ampararse para regresarlos. O sea, eso también es de lo más absurdo, ¿no? Y a los líderes sindicales les dicen que por más que llamen al paro ignorando los derechos de la NINES, han maestros que seguirán dando clases, ya que el que es gallo donde quiera canta, señaló Cristina Estrada, de Cruzada por la Familia. No me quieren imaginar quién es esa Cristina Estrada, porque mejor no entremos en controversias. Es pura gente hiper mocha, hiper ignorante y lo que le sigue, ¿no? Entonces, todos estos argumentos, lo comentábamos fuera del aire, Jesús, ya han sido más que discutidos. Y este nuevo amparo no es más que un retraso que afecta a los niños, pero que no tiene futuro, porque no tienen fundamento. Sí, no, precisamente, pues es astosioso ahorita ponernos a discutir si son libros basura o no son libros basura, si se consultó a los expertos o no se consultó a los expertos. Porque ya ha sido suficientemente... Sí, incluso ya la Corte a nivel nacional, la máxima instancia del país, pues se pronunció en que es una competencia exclusiva de la Federación, la expedición de estos materiales educativos y que ya se cubrieron los requisitos que se tenían que cubrir. Lo que sí encierra estos posicionamientos que yo ahorita comentaba precisamente fuera del aire, que no doy crédito a los tiempos que estamos viviendo aquí en Chihuahua, porque reflejan una ignorancia tremenda, una contradicción de concepto, ¿no? En esto de que estamos en un Estado de Derecho, pero, pues no, el Estado de Derecho se está rompiendo... No respetan la jerarquía legal, de entrada. Desde el momento en que se vulnera el derecho de niñas, niñas, adolescentes a recibir estos materiales educativos. Entonces, algo que no se está dimensionando en este momento es que estamos en riesgo de perder o de no lograr la acreditación del ciclo escolar. O sea, ahorita ya no hay vuelta atrás en querer que la educación se rija bajo los programas anteriores, porque ya no existen. Porque ya no son legales, ya los legales son los actuales. Efectivamente, el 27 de septiembre pasado se expidió el acuerdo, el nuevo acuerdo para la evaluación en educación básica, donde se establece ya de manera así puntual cuáles van a ser los criterios y los campos formativos sobre los cuales se van a emitir las evaluaciones de los tres trimestres que integran el ciclo escolar. Y, pues ya para el mes de noviembre estaremos en esa tarea de evaluar el primer trimestre. Entonces, es inconcebible que vayan a operar dos programas paralelos. O sea, en las escuelas no es posible, no tiene viabilidad ni pedagógica, ni jurídica, ni de ningún tipo que el maestro vaya a estar trabajando con un plan de estudios 2017 para los que estén amparados y con un plan de estudios 2022 para los que no estén amparados. Y perdona que le vuelva a dar la palabra Jesús, Fidel, pero es que me interesa mucho que haga la comparativa. Porque si se me hace muy grave, durante la pandemia hubo varios retos educativos y que los maestros tuvieron que adaptarse y afrontar. Pero a mí me parece que esta controversia está generando retos todavía más grandes para los maestros y afectaciones también más grandes para los alumnos. Porque en la pandemia, si bien no podían ir al salón de clases, sí tenían sus materiales y bueno, estaban por ahí quienes podían en línea, sino pues ahí como podían lo arreglaban, pero tenían sus materiales y llevaban el programa. Y ahora el problema de no tener los materiales, aunque tengas allá los niños, ¿es peor o sí les afecta más a los niños? Sí, es una afectación bastante fuerte, o sea, se suma. O sea, mayor que la pandemia. Es un problema que se suma porque ahorita ya los organismos ocupados del tema educativo han señalado que llevamos dos años de retraso, de rezago educativo a nivel general. O sea, ahorita un niño que está en sexto grado de primaria maneja o lleva los conocimientos de un cuarto grado. Y es generalizable casi, yo creo que a cualquier maestro que le pregunte, oye, ¿cómo andan tus niños que están en primera y secundaria? No, pues parece que son de primaria, ¿no? Es el comentario que van a hacer. Porque efectivamente hay un rezago importante, porque no se estuvo trabajando de la manera que quisiéramos, ¿no? Por todas las limitaciones que hubo a nivel familiar, a nivel de cada alumno para los avances. Y ahorita, pues estos temas, estas discusiones inútiles, ociosas que se están dando, pues lo que están haciendo es retrasar el avance educativo. En lugar de estarnos ocupando ahorita de cómo avanzar y cómo perfilarnos hacia el cierre de este primer trimestre que se va a hablar en noviembre, pues ahorita estamos en la discusión de que si tenemos o no tenemos herramientas con qué trabajar. Y claro que la visión miope, limitada, que se da en estas personas que están encabezando los grupos de oposición, pues sí hablan de que, no, no, es que los maestros no necesitan los libros de texto, no, este no es un requisito, no deben de utilizar la nueva escuela, no deben de promover la nueva escuela mexicana. Pues son argumentos totalmente carentes de fundamento y yo aquí me atrevería a cuestionar incluso el interés o la legitimidad que tienen estos grupos de estar queriendo decidir qué se hace y qué no se hace en la educación pública. Porque yo vi el templete ahí donde están todos estos personajes que se dieron cita en la rueda de prensa y yo casi hasta apostaría a mi empleo. No digas eso porque ya te tienen, mira, no, 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 córtale Sam, córtale, ¿por qué? Casi lo apostaría, ¿no? Si hubiera alguien que le entrara al reto, le apostaría a mi empleo a que ninguna de esas personas que están sentados ahí tienen a un hijo en escuela pública. Y sin embargo, se dicen defensores de la educación, se dicen defensores de la niñez, se dicen defensores de la educación pública, siendo que no son usuarios de la educación pública. Entonces, la educación pública va hacia la generalidad, hacia lo que es el grueso de la población y si hay un interés que no encaja en ese grupo de la educación pública, pues está la educación particular, que su mismo nombre lo dice, particularizar una creencia, particularizar un aspecto de la propia persona, que de hecho eso le da cabida, ¿no? Hay escuelas particulares que están totalmente alineadas a una creencia religiosa y hasta les dan catecismo dentro del mismo programa y la CEP no se mete con eso. La CEP dice, tú sigue mi plan de estudios en lo básico y tú agrégale, o sea, súmale a eso que yo te doy como básico, súmale lo que tú quieras, no importa si es religioso, si es moral, si es de cualquier tipo y la educación pública no se mete con eso. Entonces, estos grupos empresariales, religiosos, políticos, sí quieren meterse a decirnos qué debemos aprender en la escuela pública. Yo creo que eso es inconcebible. Si nos quieren ayudar, yo creo que hagan la vaquita a los grupos empresariales y sigan, bueno, nos vamos con el currículo que propone la CEP y nosotros, porque estamos interesados en educación, les sumamos esto, ahí les van. Ahí les van uniformes, sí. O hasta contenidos, no, este vamos a reforzar los contenidos matemáticos y les vamos a... No, pero también ahí les dan desayuno, no, a los niños para que aprendan adecuadamente y zapatos para que estén bien cubiertos en el invierno. Voy a esto, Fidel, más allá de tu experiencia docente y académica en el extranjero además, bueno, en Francia, nada más y nada menos, la cuna de los derechos humanos y ciudadanos, tienes una amplia experiencia también en la lucha social y entiendes muy bien estas posturas de los grupos empresariales que defienden sus intereses, haciendo esta manipulación de que es que es por el bien de todos, pero lo que quieren es una población precarizada, que no tenga herramientas para allegarse a los recursos por sí mismo y que no les quede otro recurso más que acudir como empleados precarizados a las fábricas y a sus negocios con, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Con malos salarios y malas prestaciones. ¿Cuál es tu visión de este grupo de empresarios que ahora se opone a la preocupación? Bueno, yo creo que es un frente de lucha para ellos, es más que nada que un pretexto que han tomado de esto, como lo tomaron en el tema de las mujeres, como lo tomaron en otros temas también, por ejemplo, el agua, ¿no? ¿Recuerdas las elecciones pasadas? La han inventado controversia del agua, sí. No hay expertos en realidad, son este... No me dices que Marco Donillas no es experto en educación. Son, creo que, bastante ignorantes en muchos temas que sacan, que se vuelven súper especialistas en tal o cual tema. Y hemos visto un golpeteo enorme, ¿verdad? Sin bases, ¿verdad? Sin bases, pero en este caso, en el frente de lucha ahorita que han arropado, en el frente educativo, pues, no son pedagogos. En realidad no conocen el aspecto de la educación pública, ¿no? Ni pretenden, además, que la educación llegue a todos los niños, ¿no? A todos los niveles. Creo decir a todos los niveles, porque a nivel de prepa ya tenemos una deserción escolar de 4,000 alumnos diarios. Y su mujer es más alta. Sí. Y como decía hace rato, nada más una eficiencia termina del 13% a nivel de licenciatura. Le digo, ¿qué es eso? Ah, pero si vimos las cifras de cómo está privatizada la educación, ¿verdad? Ya andan cerca del 40% en educación superior. Estoy hablando del Eibero, del ITAM, etcétera, ¿sí? Del T de Monterrey. O sea, que de cada 100 niños que entran a primaria, ¿cuántos se gradúan con una licenciatura cuando menos? Ya no digamos por qué. Cada 113, más o menos es lo que tenemos. Y esas cifras las debemos elevar sensiblemente. No solo, no solo nada más metiéndole a, y que también tenemos un bloque ahí tremendo en la Cámara de Diputados, para que se aprueben presupuestos mayores, tanto en educación como en salud, por ejemplo. Tenemos un rezago, según las cifras de la Coneval últimas, del 19% en rezago educativo, ¿sí? De la población. Que eso se lo podemos traducir en los dos años académicos que comentabas, ¿no? Si estás en sexto, traes conocimientos de cuarto año. Sí, se suma, se suma el impacto de esto de la pandemia. A esa cifra que usted menciona, si lo desagrega por el sector social de procedencia, ese 13% de alumnos que llegan a la licenciatura, se va a encontrar un sector económico de clase media hacia arriba, pero quedan excluidos de sectores marginados y de grupos indígenas que no tienen posibilidades de llegar a culminar. Es decir, que ese 13% está conformado casi únicamente, porque sí estamos hablando de que los pueblos originarios prácticamente no van a la universidad. Entonces, ese 13% está conformado casi exclusivamente por sectores medios y altos de la población. Es cierto. Somos excepcionales a los casos que nacemos de un medio... Sí, pero si haces una estadística, quitas los extremos y te quedas... Nacemos de un medio rural, ¿verdad? En mi caso, yo soy del rancho ortegueño, del municipio de Camargo. Y ahí, bueno, pues había verdaderas lumbreras que tú ves en primaria, ¿verdad? Estás al mismo nivel. Recuerdo un hombre ahorita, Pedro Robles, creo que es maestro, afortunadamente, ¿verdad? Pero él podía traer mucho, mucho potencial para llegar mucho más, ¿no? Y ves a nivel en el extranjero también cuando se da la oportunidad a toda esa gente que venimos de niveles así rurales y niveles con ciertas limitaciones económicas, ¿verdad? Ves verdaderas lumbreras también cuando se da la oportunidad. Me recuerdo yo a Arias, también un doctorante allá en Francia, en matemáticas, doctorado en matemáticas. Creo que es esto, el compas mexicano, viene de situaciones... Entonces, yo quiero esas oportunidades, quiero esas oportunidades. Quiero lo que marca, lo que marca, por ejemplo, los cánones internacionales en cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto, metas a los educación, ¿no? Pero a eso iba, con la pregunta que te decía, te decía, los marginan, ¿qué pasa con lo que dice Jesús? Las clases medias y altas van a la universidad y las clases bajas de escasos recursos se quedan como obreros para la maquila, como soldados para los ejércitos, incluyendo el ejército del narcotráfico. Entonces, ahí radica el interés de la clase empresarial de oponerse a la educación pública y a la escuela de pedagogía crítica, ya con herramientas como pueden, a los libros de texto o a lo que puedan, para no cambiar esa realidad y quedarse sin esos ejércitos de obreros, de soldados, y pues de soldados incluso para el narcotráfico, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo una cierta concepción acerca de los trabajadores de la maquiladora también, porque se da mucho esa rebeldía también en contra de la sagrada explotación que defienden ellos desde la formación, desde primaria, ¿no? Porque más bien a eso van. Cuando hablan de comunismo, ¿a qué se refieren? De que la gente nos interese en los intereses generales, ¿no? Nada más en los individuales, que sea un ególatra completo, ¿verdad? Y que simplemente... Individualista, sí, sí. Y que los índices colectivos para nada se toque eso, ¿no? O sea, que nos interese en el 123 constitucional, ¿verdad? Cuáles son sus derechos y todo eso. Las horas sextas no saben ni cómo se ven de pagar, ¿verdad? Las nueve horas extras dobles, después son triples, no saben absolutamente nada. ¿Eso le conviene a quién? Claro, a los empresarios. A los empresarios, ¿no? Entonces, la hipersexualización, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Los chavalos tienen que conocer eso, sobre todo las niñas, para evitar el virus de papiloma humano. Pero además, además, ya lo decíamos aquí en algún momento, la hipersexualización, ¿en qué consiste? Para decirlo de forma muy clara y muy rápida, es poner por encima de cualquier característica de la persona su sexo. Si es hombre o mujer, y a partir de ahí, pues hacer un análisis de lo que le corresponde o no hacer. Los roles de género, es decir, el machismo, es decir, decir que la mujer se quede en su casa a cuidar hijos y que el hombre a trabajar y darle roles de género machistas determinados. Eso es hipersexualización. Claro. En términos estrictos. Desde primaria dan de conocer a Simone de Beauvoir, por ejemplo. La gran feminista, ¿no? Que ya pone muy alto el nombre de las mujeres y todo eso. Lo estamos viendo ahorita en Premio Nobel de Física. ¿Quién está? Una mujer. Claro. Una mujer, ¿verdad? Con el movimiento de los electrones, eso está fantástico. Pero ya son acceso de mujeres que están ahí y tú las ves. Mi compañera de maestría, Guilén, Guilén fue la primer lugar de toda mi generación. ¿Guilén? Entonces, era un verdadero genio en esta cuestión de ingeniería eléctrica y todo eso. Ella fue la única que sacó 16, porque ya se califica de 0 a 20 y ya obtener un 16 que es equivalente a un 8 aquí, ¿verdad? Es algo inconcebible, ¿no? En Francia, ¿sí? Este, ese tipo de cosas que uno ve allá, no deben de ser traumática ya después cuando llega su adultez. Entonces, ya son niños, ¿verdad? Si no tienen esa formación de qué pasa alrededor de en cuanto a la diversidad sexual, por ejemplo. A veces es traumática para muchas personas, ¿no? Y empiezan a manejarse una serie de prejuicios ahí morales y religiosos que no, simplemente no aceptan a nadie que no sea la cuestión heterosexual, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones las ves donde de manera natural cuando uno viaja, cuando uno ve otras situaciones. O tienes una educación en la escuela abierta, incluyente. Sí, deben de conocer, como digo, a Simón de Beauvoir para las mujeres, las mujercitas, las niñas. Debe de conocer su aparato reproductor sexual y todo eso, para evitar el cáncer cervicuterino que tantas muertes se lleve y todo eso. Desde los 11 y 12 años ya debe estar vacunadita la niña, ¿verdad? Y vamos a eso. ¿Cómo ves tú este tema que dicen ellos que la hipersexualización y que les enseñan cosas en los nuevos libros de texto? ¿Cómo ves tú a los niños de traumatizados ante las clases de educación sexual? Así ya no quieren, gritan. No, yo creo que es un argumento que han utilizado los grupos de oposición, grupos religiosos, conservadores, porque en realidad el libro de texto yo creo que no, en la escala del 1 al 100 no tiene ni un 10 comparado con lo que un niño diariamente observa en la televisión. Ya ni siquiera en internet, en la televisión. Yo creo que se quedan muy por debajo los libros de texto, yo hice el comparativo con los de sexto grado, y en realidad la información que traen en el tema de la educación sexual es prácticamente parecida a la que se manejaba en los programas anteriores. Lo único que cambia en esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, pues es la manera de cómo abordar los contenidos a través de proyectos donde los niños ya no solamente ven cuestiones así conceptuales en el libro, sino que empiezan a cuestionar diferentes formas en las que se puede tratar el tema de la menstruación, por ejemplo, vienen ahí textos donde habla de cómo se apoyan las mujeres en diferentes culturas para hablarles a las jovencitas, a las niñas que van entrando a la adolescencia en el tema de la menstruación. Y este es donde hacen los, le llaman por ahí en la lección que lo trata, los círculos rojos, donde se juntan las mujeres y les dicen a las niñas lo que va a pasar con su cuerpo, con su sistema reproductivo simplemente. Así es, y este, y no traen más allá de eso los libros ahorita, este, el tema de la diversidad sexual, yo me tocó el caso en mi escuela donde había papás que estaban preocupados de decir, oiga, pues es que el profe les va a enseñar a que si quieren ser homosexuales. Porque como es gripa y se contagia. Sí, el profe les va a decir y... Háganse homosexuales y ustedes lesbianas. Y escojan su preferencia, su identidad de género. Se ríe uno, pero híjole. Y no, no, o sea, en realidad los papás que nos escuchan, si tienen oportunidad de ojear los libros, viene un tema de la familia que es el que, en el caso de Sexto, es el que por ahí les ocasionaba un poquito de ruido. Entonces empieza uno ojear el libro y luego habla de la familia, de la familia y les dice a los niños cómo la familia, pues es un espacio donde cada ser humano construye su personalidad. Donde uno encuentra las relaciones de apoyo de los papás, de los hermanos, de todo ello. Y les dice a los niños que hay diferentes tipos de familia, o sea, que nos quitamos... Porque las hay, Jesús. Sí, exactamente. Y que muchas veces los niños no entienden por los mismos tabús que se dan en las familias. Este, yo en la escuela donde tengo a mis hijos, en una ocasión iban a recoger a un niño, dos señoras, dos mamás. Entonces decían mis niños, ¿por qué ellos tienen, por qué ese niño tiene dos mamás? Pues porque viven dos mamás, pero se cuestionaban y los libros ahora dicen eso. Pero fíjate, más allá de las familias, pues que están conformadas por dos hombres o dos mujeres solamente, bueno, que están conformadas por dos, sino solamente, porque no habría que tener más. Están las que son la tía y la abuelita y la mamá, o sea... Sí, efectivamente el libro viene con ocho recuadros. Y es muy, muy común en México. Claro, en Chihuahua, en Chihuahua ocupamos el número uno a nivel nacional en familias monoparentales, que está la mamá con los hijos o el papá con los hijos, familias donde son los abuelitos y que cuidan a los nietos, familias donde... Sí, no tienen que ser, no tienen que ser una familia diversa, no tiene que ser tampoco, que tampoco tienen nada de malo que sean un matrimonio del mismo género o una pareja del mismo género, pero que no tendrán nada de malo. Pero no solo eso, sino que cuando no son pareja, como es que la mamá vive con la hermana o con la mamá y entonces... Y que la escuela no, en realidad no, no es, no se mete en la polémica de decir si está bien o está mal. No está mal, no es moral, claro. No es una institución sancionadora, ¿no? No es iglesia, sí, sancionadora. Simplemente les dice a los... Pasa esto, sí, claro. Y debes de entenderlo y de respetarlo, ¿verdad? O sea, no este... Si alguien tiene la fortuna de estar con sus dos papás y que este tiene los cuidados y todo lo que necesita... Son sus dos padres biológicos. Pues eso fue eso, ¿verdad? Pero hay personas donde no funciona el matrimonio y se quedan la mamá con los hijos, el papá con los hijos, y es la realidad que ellos tienen. Entonces, los demás personas no somos quién para juzgarlo, para sancionarlo. Y la escuela lo que está haciendo es eso, mostrar una realidad que no es ajena. O sea, que los niños de todos modos la viven, estén o no enterados a través de los libros. Oye, y la brujería, porque yo ando necesitando un amarre, pero de dólares. Entonces, quiero que me digas en cuál libro viene eso, en la brujería, porque se me urge realmente. Ay, Dios de vida. La nueva escuela mexicana lo que hace en esta propuesta educativa, pedagógica, es recuperar mucho de las tradiciones de los pueblos originarios. Entonces, manejan en los libros de lecturas principalmente cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión. Pero así como en el pasado... No me va a poder ayudar. No, no. Pues en el pasado, muchos de nosotros crecimos con, a lo mejor... Con el tecito. No, y con... La medicina larbolaria. Sí, sí, eso es parte de la tradición y... El empacho. Que incluso, incluso ahora, pues ha habido una tendencia mundial para reconocer esa medicina tradicional que puede funcionar de manera paralela a la medicina científica, ¿no? Que ya el presidente incluso quiere meterle a la legislación la medicina tradicional de los pueblos originarios. No, sí, ya hay países que ya lo están manejando así. ¿De dónde vienen las medicinas de las plantas? Sí. Simplemente. Y eso es lo que se retoma en los libros. Se retoman muchas cuestiones de lo mitológico, así... Pero que yo creo que es parte de la... Pues es de la narrativa. Y la perspectiva de la narrativa, además. O sea, es decir, ¿desde dónde ves los perdedores y los triunfadores de las batallas? Por ejemplo, con este tema que se discutió tanto del árbol de la noche triste. ¿Por qué era de la noche triste? ¿Para quién, no? O sea, ¿quién había ganado de quién? Nosotros, ¿quiénes somos realmente? Sí. Entonces, todo eso... Es un cambio de visión ahí en la propuesta que trae. Y que nosotros, yo así sin presunción, yo tengo 20 años trabajando en la... Frente a Grupo, como maestro de grupo. Y de esos 20 años, sí, él nos ha empatado como investigador educativo. Y yo todavía no me siento con la suficiente... Autoridad del Comité Empresarial y estos que dan... Para hacer una declaración tan contundente como estas que hacen... Como Ruth Sánchez. Exactamente. Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Me da mucha pena esta plática interesantísima. No se acaba cuando viene... Que viene Andrés y que vienen todos. No se acaba este tema. Tiene muchísima cuerda, muchísimas aristas desde donde analizarlo. Pero, bueno, la invitación queda abierta. Ustedes ya saben que esta es su casa. Y gracias a usted. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Y gracias a usted. Muchas gracias. Y lo esperamos el siguiente jueves. Ok. Gracias. 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 Gracias.